Un cierto día un hombre estuvo aquí El Señor me ha llegado en tierra, le preguntó nuevamente ¿A quién busca? Le dijeron A Jesús, el Nazareno Jesús le dijeron Ya le dije que soy yo Me sentía amado Pero en el lugar del lugar El alquilismo trae Amor a Dios Contente con amor al Papa que nos dice Para que el pueblo argentino Que tú gobiernas Progrese siempre en la fe Guiado por su pastor Por Jesucristo nuestro Señor Amén La realidad, lo que nos pasa O te animas Apárate hacia la frente de esa cruz Y el Espíritu Es la cruz que nos trae la salvación Adiós Este es el madero en donde estuvo Levantado el Salvador del mundo Y no olvide sus beneficios Y no olvide sus beneficios El Señor es compasivo El Señor es misericordioso El Señor es misericordioso El Camino del Salvador del Espíritu Rodríguele Amén Infantil Regis Showa Desde la cruz cae el rocío de la calma La contundencia de este amor nos resucita Y en posmuridades nuestra visión macera Más allá, Dios mío, más allá Y en inseguridad Quiero darte mi descanso Aquí estoy Los chicos hicieron esta cruz Y también le quieren poner a las piezas Más allá, Dios mío Y a Dios le ofreció Se encontraba la madre dolorosa Junto a la cruz llorando En que el hijo moriría suspendido Con el alma dolida y suspirando Subida en la tristeza Que traspasa el acero De una espada Que afligida ¿Quién es el que podrá no entristecerse De contemplar tan solo a esta madre Que sufre con su hijo? Amén 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 Adiós Adiós Un brazo te ha sorbido, mi hermano.